Muchas gracias queridos compañeros, nosotros nos encontramos en el registro civil de la ciudad de Perico y vamos a dialogar con el señor José Pascutini porque es increíble la presencia de personas solicitando el trámite de la actualización la partida de nacimiento actualizada para la presentación en los distintos establecimientos ¿Es así José? Buen día Hola, qué tal, muy buenos días, sí, así está viniendo mucha gente a pedir partida de nacimiento está actualizado, o sea ahora vale 1200 pesos cada partida de nacimiento y bueno yo lo estoy haciendo, entregando a la mañana o a la tarde, o sea para entregar a la tarde o si no tengo tiempo, no tengo personal, están de licencia así que con paciencia digo a la gente, me entrego el día nomás Bien, más o menos un promedio de personas que se llegan hasta el registro civil por día y ahora con la partida de nacimiento calcular unas 200, 300 personas vienen por día así que por eso digo tengan paciencia a la gente, se lo entregamos, pero con demora Bien, usted lo decía, la partida tiene un precio actualizado y en el contexto económico del país también se actualizaron los precios de todos los trámites, ¿podríamos hacer un repaso breve? Sí, se ha actualizado el acta de nacimiento de 1200, para hacer documentos, actualización de 8 años vale 3000, así como duplicado, rectificación, todo vale 3000, los documentos valen 3000 pesos después tenemos orden de viaje, permiso de viaje para menores, le sale también 3000 pesos el reconocimiento, bueno no se cobra, unión convivencial le sale 10.000, creo que está 10.000 pesos y matrimonio 8.000 pesos en el registro civil y 20.000 pesos si quiere casarse en la fiesta Bueno, José, muchas gracias, lo dejamos porque está muy atareado Sí, bueno, gracias y que tengan paciencia la gente cuando vengan a solicitar a partir del nacimiento Queridos amigos, desde el registro civil, nosotros volvemos con ustedes a Estudios Centrales, muchas gracias